El miércoles el Servicio Territorial de Cultura de la Generalitat Valenciana visitó la localidad de Altura para valorar la declaración de bien de relevancia local de la Casa Grande y les hicieron llegar varias ideas interesantes. Casa Alba, salón, restaurante, rotería, ha preparado un exquisito menú degustación para estas octavas jornadas gastronómicas de la olla de Segorbe. No lo dudes y acércate a probarlo. ¿Tienes de tiempo? Hasta el 31 de enero. Tras un aperitivo de bienvenida, tienes para degustar 5 platos. Mini rollitos de primavera con salsa agridulce, alcachofas sobre migas del pastor y chorizo con hiria zábal, crema de puerros y crocantes de oreja, caballa, verduras al vapor y aire de ajo. Para finalizar, el plato estrella de las jornadas, olla segorvina. Y de postre, torrija tradicional de la casa. Eso sí, las bebidas no entran en el menú, que es de 23 euros por persona. No lo dudes y acércate al salón-restaurante-rotería Casa Alba, cocina de vanguardia fusionada con la tradicional, con productos autóctonos, al gusto del cliente. Casa Alba, en la calle La Rioja del polígono de La Esperanza. Para reservas, 964-71-3110 y 635-27-07-89. Además, orientaron al equipo de gobierno sobre cómo comenzar a recuperar el inmueble, posibles usos y por dónde comenzar a eliminar elementos añadidos y no originales de la construcción. Según fuentes municipales, fue un encuentro muy productivo en el que les hicieron llegar la intención de que, a partir de ahora, todo lo referente a la recuperación de la Casa Grande sea un proceso de participación ciudadana. La visita finalizó con una valoración muy positiva. Además, felicitaron al ayuntamiento por la adquisición del edificio. Tras la visita, el equipo de gobierno alturano ya está comenzando a programar el proceso de recuperación de la Casa Grande, en el que se contará con la aportación de todas las alturanas y los alturanos.